Hola que tal mi gente, de nuevo yo, tu galán, tu todo, cheneco, show Ya tu sabes mi gente, en esta ocasión voy a hacer una video reacción de CNCO Si te ríes, pierde, vamos a divertirnos con esta reacción Y esto fue, este video fue creado el 27 de diciembre Así que ya tu chaves, vamos allá Esto fue hace mucho Ay, eso si me dio risa, Dios mío, déjame darle pa' atrás eso Ay, contra, está pasado, Richard y Eric Que es un pediuno, que no quiero Ay, coño, está pasado, miren, déjame yo acercarme a la cámara Hasta los ojos se me ahogaron, hasta los ojos se me ahogaron Pero, pero me da risa por, por la forma de, de Eric Déjame darle pa' atrás de nuevo a eso, dame darle pa' atrás Oye, que no quiero, no quiero, no quiero, manín Loco, no quiero, cari Pero como un chin Él no entiende que es un pediuno, que no quiero Mira, ay, Dios mío Ay, Dios mío, yo por qué no quiero tirar un grito aquí Pero, espérate, dame yo acercarme a la cámara No se ve Claro, tengo más ojera que, tengo más ojera que el diantra No se ve, pero estoy, yo, yo, yo casi estoy llorando Y ustedes dirán que es mentira, pero estoy llorando Me dio mucha risa Este es Richard Stallone Y lo voy a devolver de nuevo, aunque ustedes me digan payaso Oye, que no quiero Pero, como me quiero No quiero Mírale, 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 mírale la cara Mírale la cara Mírale la cara a Eric Loco, no quiero, cari Pero como un chin Pero ahí no entiende que es un pediuno que no quiero No, que, coño, malo El malo que usted no entiende Richard que no quiere, que no quiere carne, eh Sabe que tengo la estilo matando, que estoy improvisando con otro Mira de la cara a Joel, mira de la cara a Joel, como y este loco Ellos hay, ellos hay tres, tres de Ciencio que me hacen reír muchísimo Que son Christopher Vélez, Richard Camacho y Eric Falcón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!